Y directamente desde el centro de Inglaterra, al servicio de su majestad la reina, Asociación Festera, Cultural y Gastronómica, Peñegal, Lavacora y El Parral. ¡Fuera la causa para todos ellos! Peñegal, Lavacora y El Parral. ¡Fuera la causa para todos ellos! Asociación Festera, Cultural y Gastronómica, Peñegal, Lavacora y El Parral. ¡Fuera la causa para todos ellos! 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 Un fuerte abrazo para despedir a la Asociación Festera Cultural y Gastronómica Peña y Legal, La Bacora y El Pardal. Un fuerte abrazo para todos ellos. Y a coordinación, Peña y Legal vendemos a todas estas. Un fuerte abrazo para ellos.